Bueno, saludos, bienvenidos y bienvenidos aquí de nuevo por el canal. Estamos en un nuevo vídeo, tío. A lo menos me escucháis un poquito mal por el viento, pero es que acabo de lavar cose y, tío, no me canso de decirlo, pero es que mi cose mojado es flipante, fijaos, tío. Porque es que se queda la pintura mate pero con las gotitas y está de locos, tío. ¿Lo han fijado? ¡Dum! Lo tenemos por aquí. Y ahora lo que vamos a ir a gimnasio este de Sanlúcar, que si no habéis visto el vídeo anterior, pues lo tenéis justo aquí. Vamos a ir a ese gimnasio porque, tío, había buenas máquinas de pecho y me quedé con ganas de hacer pecho y también haré un poquillo de espalda. Así que, tío, vamos a darle caña y os enseño por aquí el pre-entreno, que me he pillado un pre-entreno. Y me he pillado, en vez de un moche blanco, tío, pues esta vez en el Yeti, que está en solo un euro de locos. Y vamos a probarlo porque nunca lo he probado. El que he probado yo es el rojo, en plan el que es blanco y rojo, pero blanco y azul nunca lo he probado. Así que vamos a ver qué tal está. Pues bueno, chavales, vamos a probar esto. Ahí qué tal está. Está bueno. Obviamente, como un moche no sabe, porque los moches que, tío, es lo mejor. Pero está bueno, tío, está dulcecito. Arándanos, frutos rojos, eso. Pero no me hagáis mucho caso. Vamos, el color, no sé si se ve por ahí. No sé si se ve, pero en el borde ahí se ve un poquito azul. Es azul. Como los escudos del Fortnite. Así que eso, chavales, vamos a emprender nuestro camino. Y vamos a entrenar, ¿vale? Así que vamos a darle caña al día de hoy. Let's go. Es que, por cierto, tío, mi llave, el que tengo un Lambo lo sabrá. O el que haya visto las llaves del Lambo lo sabrá. Pero es que la llave en mi coche es exactamente igual que las del Lamborghini, tío. Pero en plan, exactamente la misma, ¿sabes? Es la mía de Audi, obviamente. Pero tú miras la llave de un Lamborghini y es igual. Así que ya queda menos. Bueno, sabrosos, aquí estamos haciendo pexito, tío. Seguido ceinando, estando ahí al frente de la multi-power. Y ya aquí, un poquillo bombeado, tío. Y ya verás tú, cómo dar la caña al día de hoy. Y lo que os dije antes, lo que voy a hacer es básicamente espeso. Sobre todo centrar el peso superior y espalda, ¿vale? Siempre se da la disciplina como haciendo peso, tríceps, hombro, después tarda, bíceps. Pero muchas veces es bueno hacer movimientos antagonistas. Como por ejemplo, puedes hacer un press militar y después me da mal peso, dominada. O un empuje y después un remo, ¿sabes? Movimientos antagonistas te va a venir súper bien. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo hago un press y después hago un remo y lo hago mucho más fácil. No es que sea fácil de que cueste menos, sino que te viene el movimiento mucho mejor. No sé si me entendéis, pero hacerme caso, probadlo. Me graba. O sea, vale, es que es muy importante, sobre todo en la multi-power, y es que os centréis. Fijaos lo que hago con las muñecas, cómo intentar romper la barra. Porque es lo importante, tú cuando estás en un press multi-power es movimiento guiado, ¿vale? La barra no se puede mover ni hacia adelante ni hacia atrás. Todos de manera natural van a tender ahí hacia afuera. Pero tú tienes que controlarlo, si os da cuenta con el movimiento de muñeca, tenerlo siempre hacia adentro, ¿vale? Me gasté la guillotina aquí, tío, por... Así, no. Haz un pequeño giro de muñeca, aprieta bien, ¿vale? Y es muy importante, dejar la barra caer sobre las muñecas. Y ya desde aquí, pum, y empujamos. Lo mejor es esto, cuando estás congestionado, me agregó yo solo y me hago... Es muy importante lo que es el tema de la posición de los codos, ¿vale? Igual que el damos tu power, y es importante mantenerlo lo que es, ¿vale? No a los 90 grados, sino a los 45 grados. Tenemos que centrarnos en empujar hacia arriba, ¿vale? Y un truquillo también que os puede servir es que cuando subáis, como mentalmente pensad en cerrar los puños, ¿vale? Intentad cerrar, porque ahí vais a notar el peso de muerte y lo vais a estimular muchísimo mejor. ¿Qué va a hacer? Echelao primero, ¿no? Vamos a remar, ¿no? Que eso vale, para volar, para tener alas, para volar. Primero tienes que remar. Primero tienes que remar. Primero tienes que remar. aquí está maría es jugando que estás haciendo por cierto tener y charan aquí el de ver en también que está a su ola el instagram abajo y nada vale hemos terminado en cenar y estoy muerto de hambre y mi curso lo hice todo estoy grabando esto y bueno chavales me ha dado ganas de hacer un master up y os lo voy a dedicar quiero ver a todo el mundo suscrito y dándole like y cuando estéis suscritos y le deis al like entonces hago el master up vale así que tío darle carne ya pues bueno chavales me he salido fuera del gimnasio o sea ya estoy en unas barritas y voy a estar aquí el master up bueno chavales he cumplido mi promesa así que todo el mundo suscribiéndose y dándole like y que tal fernando si nos vamos ahora a la playita nos vamos a la puta playa bueno chavales estamos aquí en la playa que hace un poquillo de viento pero bueno pues entreno aquí de más proteínas mercadona no plomo prácticamente con el frío que hace pues me voy a meter en el agua bueno pregunta a la chica fitness si se va a meter en el agua o sea que el poquito yo claramente voy por eso tengo la toalla no sabéis que hay que estimarse pero es que hace frío hace como un hardwit pero no puedo hacer esto no sé que es muy temunca de la playa dejamos una pose elérgica Como habéis dicho el post entreno hemos metido tortitas de maíz y la mousse hecha de proteínas Frio, carbohidratos para recuperar el glucógeno que hemos perdido durante el entrenamiento y proteína, siempre hay proteínas y os recomiendo que en todas las comidas las vendas proteínas Así que vamos a darle caña, digo que hace un poco de frío y es que sí, me falta hasta la ida, ya no soy consciente, es frío, es chiste Buenas tardes, ya vamos para casa, me ha sacado un poquito de diversión, no puedo ni hablar de esto ¡Suscríbete al canal!